¡Vamos! ¡Fuma ahí! ¡Compadre, fuma! ¡Dale una buena caladita! ¡Difruta! ¡Difruta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con él! ¡Furros no! ¡Furros no! ¡Furros no! ¡Toma la merienda! ¡Vámonos! ¡Mamá, mamá! ¡Viva Incesa! ¿Quiénes sois? Tranqui, colegui. Que aquí las preguntas las hacemos nosotros. ¿Estamos? A ver, ¿tú ya no te acuerdas de esta frase? Ya no quedan canciones como las de Extremo Duro. Yo no doy ni un puto duro por acorde que me mientan. ¿Te acuerdas sí o no? ¿Eh? A ver, es una canción mía. ¡Chist, calladito! Eso no es Milindri. No tú. ¿Eh? Tú eres un moña. ¡Moña! Además, le escuchamos decir en un programa que Milindri no le callaría. Sí, 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 sí. No, eso tiene explicación. Yo no dije eso. Yo dije que algunas cosas no me gustaban, pero que no cambiaría nada. Tengo cuatro hijos. Voy a tener otro, pues, 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 esto es un malentendido. ¿Qué más malentendido dice el pollo? ¡Malentendido dice el pollo! ¡Malentendido dice el pollo! ¡Malentendido! Pues vas a tener que compensarnos si quieres salir de esta. ¿¡Señor! Sí, 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 sí. Pero, pero, ¿qué pensaron? ¿Cómo me quedaron? Me quedaron en mí. ¿De ti? ¿De ti nada? ¿De ti nada? Queremos al Milindri. Milindri. Milindri, ¿cómo me va? Milindri, ¿cómo me va? Milindri, ¿cómo me va? 1, 2, 3, ¡eh hey! ¡Suscríbete al canal!